¡Hipa! Cuando yo ando borracho siempre cambio de destino La recta la vuelvo curva y en el monte abro camino Cuando yo ando borracho siempre cambio de destino La recta la vuelvo curva y en el monte abro camino Mírame no me mire, siesta y se enoja conmigo Mírame no me mire, siesta y se enoja conmigo De loja porque yo tomo para rantear es mi destino De loja porque yo tomo para rantear es mi destino Tengo tiempo a estar borracho, tengo tiempo a estar ausente Tengo tiempo de llorar por culpa del aguardiente Tengo tiempo a estar borracho, tengo tiempo a estar ausente Tengo tiempo de llorar por culpa del aguardiente Mírame no me mire, siesta y se enoja conmigo Mírame no me mire, siesta y se enoja conmigo De loja porque yo tomo para rantear es mi destino De loja porque yo tomo para rantear es mi destino Dicen que van a matarnos, que me van a guardiente Buena cosa van a hacer de caldo cuyo sin gente Dicen que van a matarnos, que me van a guardiente Buena cosa van a hacer de caldo cuyo sin gente Mírame no me mire, siesta y se enoja conmigo Mírame no me mire, siesta y se enoja conmigo De loja porque yo tomo para rantear es mi destino De loja porque yo tomo para rantear es mi destino